La crisis sanitaria ha tocado la economía de las personas con discapacidad, ya que sus emprendimientos se han visto afectados, afirma Yader Guillén, secretario de Relaciones Públicas, la Asociación de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo. La economía para el sector de personas con discapacidad es un tanto difícil porque, digamos así, el 90%, aproximadamente el 90, el 92% de afiliados tienen un autoempleo o emprendimiento, como ya lo he mencionado. Con esta situación de evitar aglomeración, de evitar el roci contacto con otros espacios, de hecho sí se ha disminuido grandemente la economía. Y es aquí donde viene a jugar un papel muy importante la familia porque desafortunadamente la persona que tiene emprendimiento en algunos casos se tiene que recostar a la familia porque sí se ha disminuido grandemente la venta, etcétera, etcétera. En algunos casos, sí, y la tenemos que rebuscar por un lado o por otro. Guillén agrega que como asociación han redoblado las medidas. Evitar la afluencia de afiliados en nuestras instalaciones. De hecho, comenzamos atendiendo específicamente personas que vinieran a realizar gestiones puntuales. Para ello, obviamente nosotros sí le dijimos que para ingresar tienen que lavarse las manos, hay alcohol gel a la disposición, tenemos un termómetro que igual se le está tomando la temperatura. Y evitar la aglomeración de afiliados en determinados espacios. Para ello, igual, pues, buscamos la distancia prudente entre uno y otro. En caso de que haya personas que presenten cuadros de tos, calentura, etcétera, etcétera, pues uno se le está regresando a sus hogares. Noticias 12, Darlene Tellez.